La noche cubre nuestro cielo y de repente todo es oscuridad No queda otra que cuidarnos mutuamente por si algo sale mal Tanta polución a cielo abierto nos ofrece morir sin piedad Vamos recorriendo las calles de un lado a otro Nos vamos de acá Quiero escapar y irme contigo de esta realidad No merecemos Debe ser que no pertenecemos Aquí Aquí La ciudad estará cubierta por la niebla Y pronto lo verás Lobos aúllan buscando la carne fresca Se acerca el final No puedo decirte si saldremos de esto a salvo Es tiempo de actuar Quiero escapar Quiero escapar Y irme contigo Esta realidad No merecemos Debe ser que no Pertenecemos Aquí Aquí Quiero escapar Aquí 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 Gracias por ver el video.